Indígenas de aproximadamente 15 comunidades provenientes de diferentes departamentos se manifestaron frente al Instituto Paraguayo del Indígena para dialogar con el titular del INDI sobre la entrega de unas tierras que le fueron prometidas, como así también para exigir asistencia en el área sanitaria, educativo y alimentario. Primero, la problemática de tierra. Segundo, la comunidad indígena del departamento de San Pedro y Canindeyú. Hoy compromete asistencia alimentaria, asistencia de salud y educación. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No hay personas indígenas, no hay más que solucionar los problemas indígenas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Por su parte, el presidente del Instituto Rubén Darío Kessnel señaló que sí está abierto al diálogo y que estos ya fueron atendidos en sus pedidos, pero que aparentemente son manejados por algún líder político. Evidentemente ya hablé con ellos, hablé la semana pasada, le vi una tierra alternativa, la tierra de Ocampo, 3.700 hectáreas en Colonia Independencia. Se fueron a ver la tierra de Ocampo, vinieron otra vez y dijeron, no, no quieren, quieren que se le... Aparte de las tierras, quiere también el efectivo, evidentemente hay alguien detrás de ellos manejando. Pero están, yo voy a dialogar otra vez con ellos, la alternativa, tenemos tierra para ubicarle a ellos. La mayoría tienen posibilidad de ubicarle. El tema nomás que, insistimos, el tema de unión, ustedes saben que unión es prácticamente inviable. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC TV, Verónica Burgos.